Nada ocurrirá si no empiezan a trabajar, pero quiero primero tomar el coco caliente Mentele de que solo me que doai, muja tareai, no quiero hacer nada Te perdiste bien, mi tiempo ha acabado, mi tumba cada vez se acercan más ese día Mañana lo acabaré, mañana lo haré, así es como a este punto llegué Nada sea la cita, no quiero que opones a ser, yo por la hora quiero tomar el coco caliente Trabajaré ahora, olvida el pasado, el villano te calme si está ocultándote Me di cuenta de que la fecha ha cambiado Pero mi tarea no lo he hecho aún Quiero un descanso y divertirme un poco, ya no quiero trabajar más, no, no, no Ninguna tarea he hecho, no tengo las fuerzas al tiempo, cuando termine esto Si el tiempo se parará, o sirve que estará, pero aún así no hay cosa que hacer Todo para oír, falta solo seis horas, para que salga esto Sería buena idea de fin, por lo menos un poco Es demasiado, ya lo había dicho, será que no puedo aprender por una vez Repitirlo el mismo, si duro tantas veces, ponga no bien sin por el día de hoy Nada sea la cita, no quiero que opones a ser, yo debería tomar otra vez Cocoa caliente, no lo dudaré, ya bajaré hasta el final, la brillante luna Ahora cerebes su belleza Fue una historia larga, con un ciclo sin fin Pero tengo la esperanza, quiero terminar Solo tengo que avanzar, dando un paso a paso Yo el amanecer, me está mandando un saludo Háganse al asignó, te lo propones a ser, yo tomo mi último Taza de cocoa caliente, ya no lo voy a dudar Seguiré hasta aquí, no lo voy a dar, ya no lo voy a dar Y ya no lo voy a dar, ya no lo voy a dar No lo voy a dar, ya no lo voy a dar, ya no lo voy a dar